a la competencia que la tenemos temblando miren estos tenis hitos así de raro como es el actor intelectual no no del dibujo sino del personaje estos tenis son lo que la marca adida alemana le ha fabricado a bebe backbone estas son las zapatillas oficiales de backbone son estas con esta es que backbone y estará utilizando en sus presentaciones en su baile o sea backbone y tiene que calzar adidas ya backbone y no puede calzar otra cosa hasta que no se termine este contrato backbone y tiene un contrato con adida y adida ha tirado esta zapatilla bebe backbone hacen un mensaje sobre el café y la mañana o sea que serían excelentes para caminar en la mañana